El capítulo 6 ¿Ah, 6? ¿Pero de la tercera temporada? De la segunda temporada ¿Pero esto es Rick and Morty o Maldito? ¿Qué es esto? Si fuéramos Rick and Morty Tú serías Morty ¿En este grupo? Yo sería Morty Tú serías Rick y yo sería como la nave La hermana Una lata de cerveza La hermana Se veron piro ese Rafa Que piro ese Rafa El primer gol del encuentro A los 19 segundos Lo marca el equipo naranja Era el Vía Azul ¿Ustedes sí sabieron Rick and Morty todo completo? No, yo no todo completo ¿Cuál es su capítulo favorito Rick and Morty? De lo que ha visto El primero Venga ¿Ustedes quién puta les dijo? Que se mezclaba Brian y Rafael ¿Qué? Que el porro con tabaco era más suave No Todo lo que dijimos es que era más suave No, que más suave El marica de tabaco Dijo Oh Oh, está suave No, pero lo que dijo A su premisa fue Yo pensé que iba a ser más denso Es que Como era tabaco Yo pensé que eso iba a ser puro humo de tabaco Así duro y denso Así Le llenó más tres plones Y que traba tan denso El Kif está repagual Es que es el Kif Porque le traemos bastante Kif Y ya sabes que Estoy por viajarme al estilo Davis Desmayaba mismo Estoy por desmayarme al estilo ¡Gabriel Murillo! Un saludo para el gordito Porque se me viajarán tanto con el cannabis O sea Según el gordo Ajá ¿Qué le pasó al gordo? Que vio la muerte ¿Dice? Así Sí, yo ya lo vi En serio feo Y me hizo Me hizo cara de Sí, muy feo Muy feo Y hizo objeto ese A mí me dijo A mí me dijo No vuelvo a fumar cannabis nunca en la vida Ah, dijo así de grave No vuelvo a fumar cannabis Pero eso fue hace cuánto? 15 días Pero es que Él fumó cannabis Y de manera irrespetuosa Yo me acuerdo haberlo escuchado Diciendo que la cannabis Era para los maricas Y para las perras Así como decía Ajá Y pero ahora Re pegado Y después la marihuana ¿Ustedes se han mal viajado? Sí, sí Con marihuana de hecho ¿Sí? Sí, claro ¿Se acuerdan? ¿La experiencia? ¿Alguna que quieran compartir Con este Eh ¿Círculo? ¿Ayuda? Me ha tocado Me ha ido muy bien La mayoría de las veces El mal viaje que recuerdo Fue de las primeras veces Que estaba fumando En la universidad Y sentí que Empezaba a tener Como Como que una idea Desencabenada a otra Y esa conectada con otra Y con otra Y con otra Y era muy divertido Pero en un momento La sensación fue que Si yo no detenía eso Ya no iba a parar Que era como Nunca ibas a poder parar Eso Como un squirt Un multiorgasmo Como un loop Un loop de ideas Y que me iba como enloquecer Era un poco la El miedo Ya venía fallado Y le iba a echar la culpa A la garita Le iba a echar la culpa A las locas El rap Y No marica Terminé por allá Después vomitando Si Ante los malos viajes Hay un solo procedimiento Paso Número uno Vomitar Comer algo de azúcar Y mimir Hidratarse mucho Hidratarse Re importante Disminuir los estímulos Si porque eso es un bajón de azúcar O sea que uno mal viajado No se puede masturbar Pero con la luz apagada Para disminuir los estímulos Yo no me puedo Se puede pero con guantía Se puede pero con guantía No puedo verme a mí mismo En estos días Vi que Una cuenta Me dio como 500 likes Eso que usted abre iTunes Muchos, muchos, muchos La misma cuenta Uy, saqueme el dedo de la colita Usted hace así Como uy Que debe tener la mano A los genitales Esa persona con la izquierda La tiene en los genitales Y con la derecha Está dando like Te stalkeado con la izquierda Va a poder masturbar con la derecha Sí, no, no Y voy yo Bueno, extra A ver Me voy yo Están Arroba cosita Arroba cosita Y escuché la biografía Aficionada A que me vean Haciéndome el amor Aficionada A que la vean Haciéndose el amor A que me vean Haciéndome el amor O sea Lindo O sea jugando O sea jugando con Eduardo Sí, allá En la bichuela del placer La verruga del placer Eso Desgranando al verga Desgranando al verga Allá Despelucándose la cotorra Entonces yo dije No, pues gracias Si en algo puedo contribuir A la naciente Industria Del no por Del porno casero Como musa Lo vas a hacer Como musa Como musa Como una musa Ah, pero no como actor No como director Me diría muy mal como actor Libretista Las chicas ahora están utilizando La frase de Yo no soy tu musa Soy mi poema Yo no soy No te rías No te rías Por eso te escriben Perdón, perdón Por eso te escriben Perdón, perdón Ellas quieren tener derecho A sus propias musas Pues yo pues No, pues sí Chicas, si están escuchándome Chimba, yo quiero ser su muso Eso Yo quiero ser su muso Yo no quiero ser Yo no quiero ser mi poema Yo sí quiero ser su musgo ¿No su musgo? Pegas Pegarme Quisiera ser su musgo Pero baila porque hoy me depilé Hoy me depilé Y me rascan las huevitas Y eso es horrible, huevo Rascan Porque quedan irritaditas Queda como un pollo cuando lo pelan Uy, sí Andar en bicicletas tenaz Día número cero de hueva depilada Pica Rojito a yayay Con razón Luis llegó tarde Y me puse a ver a depilándose Estaba esperando A que no me ardiera Para ponerme los calzoncillos Claro Eso se tarda ¿Usas calzoncillos? No, uso boxer Dice calzoncillos así Ay, pues ¿Quieres que te los muestre? Es un decir No, no, no No sé si se sabe Y los de hoy son recetis Porque son para montar en ciclas Entonces tienen como una manita Bueno, le tocó mostrarnos Porque están grabando Entonces la gente quiere ver No yo Acotemos No tú No es porque Y son satinados Ay Me puse los sucios No mire Mira la malla Mira la malla Satinados Es que son para hacer deporte Para que suden los huevos Son es para hacer Huevos Para hacer deporte griego Huevos escalfados Huevos escalfados Ustedes en verdad Están dispuestos A las fotos en Coquitos Si quieren Yo Y yo le entro Marica Si yo las envío En serio por amor Digamos una nena Me escribe eso Y me dice Uy, me estoy tocando Contigo Y yo le mando Un pase gol Tome, haga ese gol Y me manda fotos Y videos Y usted le dice Corra por esta punta Corra, corra Que se la voy a dar Por la izquierda Corra por esta punta Venga, venga El otro día Hablamos Con la señora de la tienda Uy, sí Le dice Re señora Le dice Es de los que va a hacer El mandado Y se queda De verdad Sí, chisme Es que lleva mucho En ese barrio Claro Es que sí Es la señora del barrio Y todas las señoras Saben que él es la señora De esa casa Que si hay un reclamo O algo así O hay un rosario Buscar a Luis No, sí, claro No A mí en Semana Santa Me piden la cuota Para la procesión Buena está doña Lucho Disculpe doña Luis Esta es que Estaba hablando Con la señora de la tienda Estaba hablando Con la señora de la tienda Y le dije Venga Y usted que Manda nudes Vecina Me dijo Sí, también me gusta Recibirlas Sí Y cómo le gusta Y me gusta El momento en que Digamos Al muñeco Le da el ataque De epilepsia O sea Ese fue el término Que hizo la señora Así dijo Carolina La de Doña Carolina Pero entonces Podemos asumir Que ese es el momento De la eyaculación La epilepsia En el pipí Es El momento en que El muñeco Le da el Que sale vava Por la boca Usted ha mandado De muchas Ha mandado De muchas Muchas veces El boomerang Cuando se viene El boomerang No Entra y sale Entra y sale Incluso el viejito Cortó el boomerang Y me han dado Es chévere el boomerang Boomerang del momento De la eyaculación Pero que alcance a salir Y a Volverse a entrar todo Es muy pedido Por la gente Que le gusta El erotismo Web Que Que uno grave Todo el momento Incluso con el Ah Ah El espasmo El espasmo Mental Exacto Pero si Yo claro Yo he enviado Y te gusta Si A mi me parece Que es Super erótico Por ejemplo El squirt de las chicas También me han enviado Tengo en el celular Ya hemos hablado Eso en este programa Pero si En el squirt Si Normal Tengo una carpeta De notes Así Los guardo Es intercambio erótico Es como fabricar Tu propio porno Digamos Ajá Hay días donde estás arrecho Y no quieres estar solito Bueno Te conectas con alguien Que tampoco quería estar solito Se tocaron los dos Pero al menos Hay un erotismo compartido Y no hay transmisión De enfermedades sexuales ¡Vamos! Ni niños tampoco Sí Por O sea Usted está en la carpeta De varias Uf Claro Y de varias personas Ah ok De varias De varias Como en cuantas carpetas Puedes estar tú Más de 20 Más de 20 Enviadas Digamos Que yo la haya enviado A más de 20 personas Sí Y a su vez Ponte a pensar Ay mira Un Radio Mora me envió la verga Mira la verga de un famoso No sé si un famoso Pero De pronto entre ellos hablan Saben quién soy yo En un contexto de que Sepan quién soy yo Mira la verga de tal persona Pero también lo deben hacer Con más personas ¿No? Digo Ay me da igual Nunca me vio la cara Por si algo No A muy pocas personas Tienen que ser De mucha confianza Claro Ya es con amor Claro Sí que te piden algo así Es que es muy raro El ejercicio por ser Es muy raro Te piden Oye Tócate así Escúpete Muéstrame cómo estás Respirando Escúpete Ordena tu cuarto Hacer algo con tu vida Váyate Es hora de buscar trabajo Me encanta cuando eres un empleado Me encanta que envíes ojos de vida Muéstrame tu perfil de LinkedIn Uy me encanta cuando actualizas tu perfil de LinkedIn Aquí Bogotá La disque capital de Colombia Desde una casa mugrosa en Teusaquillo El orgulloso epicentro de las clínicas de aborto Y los parques para marihuaneros Les habla Malditos vecinos Un programa de inclusión Malditos Malditas Maldita sea Bienvenidos Bienvenidas En serio estamos bienvenides También porque después dicen Que a ver los trozos Es que Bienvenidos todos Bienvenudes 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 A malditos vecinos Bienvenudes Está chévere Bienvenudes Bienvenudes Vamos a ponerlo malditos vecinos Bienvenudes al capítulo 6 Bienvenudes al capítulo 6 Oigan lo estamos grabando desde la casa de Rafa Porque sus piroles dio COVID Maricas Y aparecimos en ese video Y la gente me estaba diciendo Usted está bien Yo no quiero ir a su show Porque usted me va a pegar el coronavirus Sí Yo les dije Si me piden fotos Sí malparios Sí No piden fotos No Yo voy a No Sabe que yo voy a publicar mañana mi certificado de que no tengo COVID Sí ¿Ya lo tienes? Pero ese es viejo No pero Pero no se publica No No pero un primo manejar su show No pero Dylan ya me lo hice en Illustrator Junto con la declaración de renta Ay que porche Pues sí hoy estamos acá Gracias Rafa por dejarme llegar tarde Qué gonorrea de tarde llegaste 200 Es que es muy difícil Tenía muchos pelos por quitarme de las huevas Muchos No me depilaba Hacía como Dos años ¿Dos años? ¿Te estabas depilando para nosotras o para alguien más? Para alguien más Rafael Como para el aseo personal Como para Digamos para erradicar las Para tomar posesión de ser lote baldío Sí Expropiese Una reestructuración del predio Claro Reorganización del pod Sí Me hice un triángulo ¿Para qué se me da la verga Illuminati? Una verga toda amazona Sí Una verga Reptiliana Reptiliana La verga azteca Una verga azteca Sí Me da risa Porque estamos grabando de la manera más guerrillera posible Si sale hoy Así bien Nos vamos de malas Para todos lados Después grabamos desde Mundo Aventura Para allá Desde la ¿Cómo se llama? La carrera de terror ¿Cuál? Donde se ve todo Que es lento Que se suben las paredes La rueda La rueda de la fortuna La rueda de eso Eso acá en Colombia se llama diferente No, la rueda de Chicago Mi mamá Bueno, la rueda de la fortuna También Pero sí que es re romántica Pero no hay para tres Me toca leer a mí atrásito No, sí se puede Si hay para tres Estamos en el siglo XXI Marica, deberíamos ir a crear un capítulo Pero esto sí toca con antipop Por el Por el Del viento, marica O sea, con una espumita Digo, como Como más organizado Hay unos micrófonos que estuvimos cotizando Que valen 40 lucas Y son también para celular Pero tienen todos los juguetes Pues Gastémonos la plata del Patreon en eso En eso Uy, aguanta re esto Uy, Dylan se le está re Re demorando ese sueldo Pero Uy, dinero Pero Se lo dicen en la cara Se lo dicen en la cara Hijo de puta Porque qué grave Eso no va a haber Como reclamos Oye, pero es que No, te dijimos que se demoraba El capítulo 6 Le mandamos un saludo A Brian Brian ¿Por qué? Brian el diseñador Ah, síganlo en sus redes sociales Arroba Efecto Garabato Ese huevón Ese que hizo el come galletas Se graduó Está muy lindo Mi chinito necesita plata Ese chino Y hoy me escribió que ya estaba activado Que para los flyers Que para lo que sea Genial Es que necesita trabajo Entonces síganlo Síganlo en Efecto Garabato Efecto Garabato Si usted necesita un diseñador gráfico Para lo que sea Incluso para hacerle la cebo en su casa Arroba Efecto Garabato Si Chimuelo está escuchando esto Y quieren de hermanos Arroba Efecto Garabato Si usted necesita Quien le desinfecte el taxi Arroba Efecto Garabato Si no tiene video Tiene necesitado un enano Arroba Efecto Garabato Comentaristas de titulares Absolutamente todo el rigor periodístico Que nos caracteriza Aquí en Vamos a Se me perdieron los hijueputas titulares La concha Es que hubo mucho rigor Aquí no hubo mucho rigor La preparación Vieron que ayer ¿Vas a quedar otra vez? Ayer No, no, aquí está Vieron que ayer Hubo marchas en Bogotá Sí, claro El 21 de septiembre No solo en Bogotá Y para un nacional Colombia Y no sé si ustedes Están al tanto de la política ¿Hay algún político Que a ustedes les guste En particular? Recientemente ¿Un político que me guste? Sí Sí, hay un par Petro, sin duda Sí ¿Y algún otro? Este Camilo Romero ¿Es que se llama? Ah, el exgobernador De Nariño Sí ¿Usted? Hay un par de personas Que son activistas De las leyes A favor del cannabis Y aparte No solo a favor Del cannabis recreativo Sino son ambientalistas Y las leyes De protección a los humedales Y tal Entonces hay un par De ellos Que igual Pertenecen a partidos Y bla, bla, bla Pero sí Me gusta mucho Yo les voy a decir una cosa A mí me gusta mucho Del partido verde Lástima Katherine Miranda Ah, sí ¿Lo han visto? Sí, lo he visto ¿Te gusta como mujer? Yo no sé A mí me gusta Katherine Miranda Mi amor ¿Pero sí te gusta? ¿O por qué? Tiene buenas ideas políticas Gomela Gomela guapa con poder Es una guapa Es una guapa con cerebro Tiene todo lo que Lucho Lo debita Es una guapa con cerebro Y con poder Es la kriptonita de Lucho Sí Guapa con poder Esa china La madre que sí Esa china No es Catalina Rujés Pues se quita el traje Y es ¡Ajá! ¡Sí! ¿Qué tal? No se nombra ¿Qué tuvieras? Voldemort, no No, estás muy flaquita La otra Toca quieto Edites Sí Eh Eh Realidad Realidad Z Realidad Z Titula Policías no respetan Y golpean con la motocicleta A la congresista Katherine Miranda De Gargas ¿Catherine Miranda de Gargas? Así está titulando Así está titulando Se está titulando esta mierda ¿Vieron el video? No Resulta que estaban marchando Con el parche No, pero no me sorprende Estaban en el parche De los choclitos Inti Asprilla Katherine Miranda Sí Los ásteros Estaban así Los choclitos ¿Cómo por variar? Por la candelaria Obviamente Estaban en esto de la marcha Y tal Y los tombos llegaron A cascarle a un chino Y llegaron estos a salvarlo Como decirle Ey, vea No le casquen No se lo lleven Y sin embargo Se llevaron al chino Pero en la reyerta Por el cuerpo Por el chino Por el chino Llegó un tombo Y con nombre Ah, pero que usted Sin tía Asprilla Que quites acá Y llegó un tombo Le fue mandando La moto a mi señora Así pasándole con la moto O sea, todo bien Pero esos cifreputas No respetan Ni a los congresistas No, nadie Las figuras políticas Para ellos Desde que no sean Sus narcojefes No tienen sentido Tampoco Policía Con la chaqueta Al revés Es paramilitar Marica horrible Como putas No sean así O al menos Quítesen los cascos Deberíamos un día Proponerle a la policía Que la primera línea Y la policía Se enfrenten En un potrero Sin cascos Así como la salida Del colegio Venga con los rea Están muy varones Sin armas y tal No, no, no Con la primera línea No, porque todos Son estudiantes Pobrecitos Con la guardia indígena Ese fighting Lo quiero ver ¿Sí? Sí Me gusta Pero me gustaría Hacer un bota Si la guardia indígena Después contra la guardia Un celebrity Un celebrity Un match Guardia indígena Versus Cop Con bastones de mando Cada uno con los suyos Y ya Que con los rea Eso sería chimba Deberíamos hacer un video Aguadremosla Digámosle a la guardia indígena Que si Que pa' cuándo Yo tengo un amigo En la guardia indígena Que a lo bien Que pa' cuándo Un día que ha visto Contra el esmal Porque crees que yo soy El más guapo de mi tribu Marico Yo era de allá Pero me exiliaron Por guapo Por guapo Dijeron Troya Nuestra sociedad Peligra Que bonito Siguiente titular Amiguitos Por favor A ver Tengo aquí un titular Titula Pulso Que titula Tan chévere Pulso Yo no sé quién es Pero Pulso no es El El medio Donde van a trabajar Los periodistas borrachos Yo creo Yo creo Porque los titulares Tienen punch Son buenos Sí, son buenos Todos los periodistas Van a trabajar borrachos Tan marica No, los periodistas Son los que ya Salieron de la triple A Mira lo que Mira como titulan Abre comillas Ordóñez Se golpeó Solo en el CAI Uno no es tan salvaje Cierra comillas Policía del Taser ¿Y el policía del Taser? El policía del Taser No, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Ese, ese El de Taser El de Taser Y él dice No, uno no es tan Hijo de puta Le diste como Once cañonazos bailables Hijo de puta Y uno no es tan salvaje Marica No, marica ¿Cómo sabemos Que los policías Son animales? Son animales Se golpeó solo Sí, se Se fracturó el cráneo Nueve veces Y se estalló el hígado Él solo Solito Y atado Y esposado Sí No, hay por ahí En Twitter un video Donde lo tienen grabado Y lo ven ahí Convalesciente Y casi que agonizante Y les vale ver Que lo están mirando No les importa Así Así, Dios, mano No me parece Bueno, les tengo Un siguiente titular A ver A ver Guardia indígena Azota La estatua De Botero En el centro de Bogotá ¿La azota de Botero? Claro Como la de Belalcázar Pero la de Botero La botaron al ¿La cogieron al ático? La iban a botar Pero pesaba demasiado Estaba mejor No pudieron No, no Las voy a hacer otra tarea Y los traen titulares No me van a creer Están bien después La coge Contra los bucas Macú Es una mierda No aguanta No importa La sección de Orayan Es titulares felices Que nunca pasa nada Titulares utópicos De Orayan Mora Siguiente titular La azota se toma En el Palacio de Justicia Siguiente titular Siguiente Ahí voy a decir uno Papá del ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo Estaba en el partido De Pablo Escobar ¿Vieron ese video? No Qué delicia Marica Lo voy a contar Y cómo quedó Ese partido Resulta que en algún momento Pablo Escobar Quiso ser senador Claro Presidente Quería ser él Y además Quiere ser presidente Lástima que no lo dejaron Pero pues quedó En cuerpo ajeno Ah Yo creo que Es que Álvaro Uriel Es weón Es como Vos decís Como un horror cruz De este mal El papá de Carlos Jóvenes Trujillo Lo mencionó En un video Por el capo Pablo Escobar En un video Donde dice Honorables parlamentarios Jorge Tadeo Lozano Carlos Holmes Trujillo David Turbay Y otros así Del compañero del movimiento De renovación liberal Que era como un parche Del partido liberal Que se puso Renovación liberal Claro Para Para lavar dólares Con su propia Razón social Ay tú crees Yo crees Obvio Era el partido de Pablo Y entonces El hijo del mal Es hoy el ministro de defensa El que salió a decir Entre otras cosas Que había un complot Para hacer que armar A la fuerza pública Pero claro El complot Eso sí es cierto El complot Lo están armando ellos mismos Eso está claro De hecho el señor Holmes Trujillo Es uno de los orquestadores De ese complot Si él fuera inteligente No estaría permitiendo Que estos brutos Salgan a cagarla ¿Quién dio la orden? No sé ¿Quién dio la fucking orden? Ahí hubo un video De los policías Poniéndose de acuerdo En un CAI Y salen corriendo ¿Lo vieron? Salen corriendo Los tres policías ¿No lo viste? Lo publicaron hasta en semana Imagínate En el pasquín Encargado de acercar bien Al gobierno Publicaron Pareció tan increíble No esto ya La situación es tan terrible Que hasta en ese pasquín Publican cosas de esas Y es un video De la noche Del No sé 9 de septiembre Fue 9 y 10 Esas dos noches 9 y 10 Fueron tenaces No sé en qué CAI En un CAI por allá Los policías ahí Reunidos Bla 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 Conversando Salen Tres de ellos Se van adelante Sacan la pistola Al tiempo Y empiezan a dispararle Al tiempo Mientras que otro policía Empieza a echar una vaina De humo Para que no se vea Que les están disparando Todos Trafugas ¿Qué tal estos hijos de puta? Bueno ahí tienes Policía Policía Desmovilízate Recuerda que eres colombiano Ayer estuve en las marchas Y fue feo ver que También Hay unos que empezaron A tirarle piedra A los policías En el palacio Primero O sea no había pasado Absolutamente nada Claro Sus propios amigos Enquiltrados en la marcha Es que es para eso Weón Llevan pirobos Que arranquen Son 10 15 hueoncitos Que arrancan el bonche Y eso les da permiso A ellos Para que se comporten Como animales Si empezaron a tirarle Gases A toda la marcha Porque unos vándalos Habían atacado El banco ¿Por qué no le tiraron Los gases A los vándalos Mientras atacaban El banco? ¿Por qué? Dejaron Dejaron También vi ese video En Twitter Y es que se ve Huevón Están los males ahí Como forcejeando Las puertas Pegándole Y los tomos mirando Así como a tres cuadras Así como Esperando la señal Como ve Mira Martínez Se peluqueó Ah mira Martínez Se puso peluca Para el personaje Se cambió Los tenis Martínez Ese huevón Se trajo el saco A la mujer Mira Ya muy descarados Y tenaz que La Los que se encargan De la ley Y el orden Sean ya tan Podridos Tan corruptos Ya El hecho de montar Todo un Una Un operativo No militar Sino teatral Porque esto es Una hora ¡Y el Oscar! A mejor A mejor actores Para la policía Escena dramática Es para La policía de Colombia Es el Neymar De las instituciones Pero será que escogen A los mejores actores Y todo Digamos Hacen como un casting Para ver cuál es el que va a ir A ser de vándalo O es una cosa aleatoria Menos mal Leonardo DiCaprio No nació en Colombia Si no Le habría tocado Capitán Martínez Alguna mierda Sí Otro titular ¿Vos dedos? Titular Cable Noticias 24 horas de información Toda la noche Severo medio No sé si llevan 24 horas en total O sí Es el Oxxo Es el Oxxo De los medios de comunicación Pues que tiene niños chinos Redactando noticias 24 horas 24 horas O niños monos chinos Ah Mira esta delicia Coronel del programa Alerta Aeropuerto También posa en fotos Con Ñeñe Hernández Ah Ay Azul Positivo Para Corona Tonto Ay no Para Bo Útil Positivo Para Bo Útil Marica pues con razón Es el que dirige Alerta Aeropuerto El alerta a los narcos Claro Y es que Lo que hemos dicho Ya en otros momentos Y es que Pues si persiguen Una parte del narcotráfico Pero lo que persiguen Es la competencia De la empresa De los jefes Oficial Oficial ¿Cuántas empresas De narcotráfico Creen que hay? O sea como que Debe haber competencia Como que los más Los más duros Son los de Uribe Sí Pero deben haber El cartel de Uribe El cartel de Uribe Es uno de los mejores Porque usa el Estado Obvio Usar los aeropuertos Nuestros aviones Nuestras instituciones Nuestras instituciones Nuestros policías Para matar a nuestros Integrantes De nuestro pueblo Pero deben haber hartos Sí Exacto Hay microempresas Hay microempresarios Pequeños narcos Que quieren empezar Como faloperos SAS Sociedad Anónima Por Comandita Yo creo que al final del año Hacen una cena todos Y se encuentran La fiesta de la empresa Se hacen Ponen en la mesa Así un tarro de cocaína Y dejan que ahí La gente piense que es sal Y después Ah se me comió Llenan todos los salarios Con cocaína Como esas reuniones De Jambal Avon Sí así Pero el puro es narco Una célula de narco Y el vendedor del año Y este carrito Así como que les dan Y esta licuadora Para el mejor Se dan premios Si se dan premios De acuerdo a quien exportó Más cocaína Claro Al primer puesto Le den a dar una licuadora Al segundo Un setcito de maquillaje Y al tercero una pijama Y el primer puesto Si entró y el primer puesto Ahí Trump nos dio un premio Hace poquito Por pelear contra las drogas Nos dio carita feliz Que sigan matando gente Todo bien Carita feliz De Estados Unidos Acá peñamos contra las drogas Pero con la nariz Pero para que se acabe Pero nadie tan efectivo No hay un nadie tan efectivo Yo creo que si Dan algo de plata A ver Siguiente titular Voy con mi titular A ver El titular El titular Feliz de la hora Donald Trump Asegura Premio internacional De narcotráfico Para el país Más feliz del mundo Oye Esa categoría La ganamos Porque la ganamos Y si no la compramos Y si no No la olemos Con la misma plata De los narcos Pero yo creo que acá No olemos tanto Como lo que exportamos ¿Qué piensan? Que sí Yo creo que sí Es verdad Es verdad Exportamos más De la que olemos aquí Pues no tengo tantos amigos Faloperos Perinqueros Peresosos Es que no está bien visto En Colombia tampoco Porque todo estigma Del narco y tal Porque no está bien visto Ser Última hora Última hora Malditos vecinos Última hora Esto es algo que está pasando En este momento Pero estoy viendo Solo los titulares Oficiales Resulta que Venía en el Uber Mirando Malditos vecinos Está con todo el rigor Periodístico Escuchen esto Escuchen esto Este titular es hermoso Es hermosísimo Esperen un momentico Prueba falsa De Duque Ante la ONU Para demostrar La presencia De LL Hermosos De hace 11 meses Esto lo voy a dictar Bueno Duque pide ante la ONU Cooperación Internacional Para superar la crisis Y además dice Que es un país En el que se está luchando Por mantener El acuerdo de paz Ajá Y donde se está luchando Por los derechos humanos Malparido mentiroso ¿Pero quién? Es como cuando el niño Le dice afuera Mamá Es que mi papá Me trata bien Y me da y compra cosas Y pura mierda Adentro es puro calvacera Puro maltrato Pue puta tambor Y tan mentiroso Mentiroso Niño mentiroso Estoy aquí como leyendo Así como por encima De lo que dijo el man Y yo Pues yo quisiera vivir En el país tan lindo Es cargado Pue puta boca ¿Será que él es presidente De Colombia Y de Colombia Y él en Colombia Sí es así Pero en Colombia Estoy fuerte Yo creo que Él no es presidente Para mandar Sino para acatar orden Total Obvio Sí Él es como maduro Sí Yo creo que Él llega a su casa Y le dice Bien Dicen Pero ahí se interesa Y el piro dice Sí Pero ahí está la escena llena Y se entra a llorar Hacer pictores Ahí está Ahí está Se entra a llorar con el balón Hasta aquí los titulares Comentaristas De titulares Voy Jue puta Tan mentiroso ¿Debo volver? Parece más como Jim Carrey En soltero Ah, de mi peinadita Ah, ¿se llama Jersey? Se llama Jim Carrey Soltero Sí Se llama Se llama Jim Carrey joven El Jim Carrey joven Se llama Tontos y más tontos Tontos y más tontos Rafa se llama Rafa se llama Rafa se llama Rafa se llama ¿Qué te pasó Por la mente? ¿Qué te pasó? ¿Qué por la mente? No, es que le está creciendo el pelo Sí ¿Estabes bien? Pues es que Rafa No tengo corto Es todo Polifacético Claro Convergencia Lucho A ver Es que me estoy viendo muy mal ¿O qué? Hicimos convergencia Eso se llama convergencia Ah, íbamos a hablar de eso De que nos ibas a cambiar Por tu Dices que convergencia Y tu proyecto Se acabó No, nunca se acabó Tú nos estás diciendo Estamos en una pausa creativa Ah Se están dando un tiempo ¿Sí? Es que estamos tratando De hacer otras cosas Está muy pronto para que nos volvemos de ti ¿Y qué era convergencia? Era como ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando él decía Que es que en esta cama no pasaba nada? Pero esa no era la cama Y que quería hablar con otras personas Más que con nosotros Se calentó este parche feo Me hicieron acomodar Y no es en la cama Me hicieron acomodar Sí Lo que pasa es que Estoy mamado porque Ni a Lucho ni a Rafa se le para Sí No hay cuenta No se mueven Son todos O sea, saben mucho Son muy inteligentes Pero no se mueven No me escupen Se ponen en serie a chimba Pero no es algo No, tampoco La verdad Siempre fue una estrategia Para llamar la atención Ah ¿No había nadie más? Siempre hay más Siempre hay alguien más Pero Claro Hay alguien por lo que Por lo que más sientes Y más de tus vecinos ¿Me permite una pola, por favor? Pero por supuesto, mi amor Gracias Por supuesto Mira, te la destapo ¿Querés? No, 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 te la destapo Aquí se está el micrófono Este que tengo A ver De 9.900 pesos en el Oxxo ¿9.000 qué? No 9.900 pesos Costaron estos audífonos Con micrófono ¿Ahoritica? Sí Para la grabación Dijo, no puedo llegar Sin Sí, porque venía sin audífonos Traer Como papel, cartulina Y punzón Y usted no traía el punzón Vamos, castores Vamos Vamos, castores Lucho, porque llegó tarde Díganos la verdad Aparte de estarse afeitando las huevas Lo que pasa es que Soy ama de casa Y tenía que dejar el almuerzo Listo para mi cuchito Y mi cuchito no podía almorzar tarde Y a mí me acuerdo Que yo un poquitico la tarde Haciendo mis cosas Antes de planear hacer el almuerzo Por estarme depilando las huevas Claro Entonces la conclusión Es que uno se tiene que Levantar más temprano A depilarse las huevas No, sí Sí Depilarse las por la noche Antes de acostarse a dormir No, me consume Porque hoy me corto las huevas Me dejo la verga Leporina Hay que Hay que usar una máquina Match Gillette 5 La que tiene las rejitas La que tiene Vibrador ¿Qué? Esa mierda Es genial Es Match Chimba Es Match Chimba Porque Es cortarte Genial para el genital Genial para el genital Arrugadito Sí Ojalá Para la textura Ojalá Yo estoy dispuesto Yo me pasaría esa Es que yo tengo muchos pelitos En medio del Tales Serías dispuesto En la Nies En lo que llaman la discoteca Como la discoteca En la Ahí me gustaría pasarme esa Max No sé quién Es perfecta Tiene ahí Digamos Y serían modelos de huevas Digamos Si a mí me han dicho Que tengo las huevas fotogénicas Sí, a mí también Pero es que así Cuando uno se las está chupando Para para decirle Que tiene severas huevas Es porque Tiene severas huevas Una vez una china Me lo estaba mamando Y me dijo Te puedo tomar una foto Se la puedo mandar a mis amigas Sí Sí, yo también Así porque Viene a ver Uy, es que hay huevas muy feas Y ella tuvo que haber sido La de No, marica Hay unas huevas Que son chimbas Y como nadie le cree Es momento de mandar Esto porque la encontré Vea Es momento de mandar Vea El unicornio Como un fósil Sí Pues Según lo que dijo la china Yo no me las creo mucho De por sí Las huevas son feas Pero estás abierto A una carrera Como modelo de huevas Digamos No serías Scorps Sino Scrot Scrot ¿Qué pasó? Scrot Sería Scrot Sería Scrot Ya Era muy chimba Yo creo que sí Pues lo que Plata por criticar La situación Sigue muy difícil Sigue muy cabrón Volvimos a los shows Volvimos a los shows Yo lo que pienso Es que los shows Pues ojalá me equivoque ¿Qué? Porque aprovechar Sí Porque De acuerdo a las teorías Conspiratorias manejadas En este programa En octubre En cualquier momento Los buenbrindas se encierran Porque se dan cuenta Que el pueblo está Que el pueblo no se rinde Carajo Que el pueblo está barraco Sí Y nosotros Los vamos a embarracar más Sí O sea Dignidad O sea No nos podemos callar Ayer viene el paro Una Una frase que salió en Chile Que la vi por primera vez En Chile Y es que Hasta que la dignidad Se haga costumbre No, sí Sí En todos los paros ¿Eso cuándo acá? Sí Yo la vengo viendo En muchas partes No sé de dónde Es originario Pero la vengo viendo En otras partes Es un meme Es un meme De las marchas Es un meme Un meme Un meme Y un meme Y un meme Y un meme capucho Y un meme capucho No sé dónde iremos a parar ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que O sea Arma alguna organización social Y se cambian Las reglas del juego Ayer estuve pensando Que deberíamos parquear Todos los carros En los principales Dejarlos ahí parados Dejarlos ahí parados Quitarles la placa Y dejarlos ahí parados ¿Y cuántas grúas Tiene el país? ¿Será que si alcanzan A destapar todo el país Menos de No sé cuánto puede durar Pero la gente No sabe despegarle a su carro O sea La gente no va a decir Pero sería La solución más fácil Para Digamos Solucionar el cheviplan En la casa Llega la séptima Lo vas a parquear Le quita la placa Se abre Pero pierdes la inversión Pero es que Le has sentido a tu vida Pero la Por eso que ¿Qué haces? Yo ya me he dado cuenta de eso Fuimos al paro Y veía a los que están luchando En el paro Por cambiar la vuelta Y después íbamos saliendo Hacia el sur Y me he dado cuenta Del resto de la gente Que es Los que iban en el trancón Con cara de culo Amputados Amos parches son la misma gente Pero ninguno se está poniendo De acuerdo para hacer algo Entonces Es verdad Amigo que vas en tu carro A ti el gobierno También te está culiando Soy solidario Weón Es que hay gente Que tiene Hay una maricada Que son los privilegios Exacto Lo que yo entiendo Es como que No todos partimos Desde el mismo punto En la carrera En la carrera Hay unos que Parten desde más arribita Y a unos nos toca Más cabrón Y hay unos que le toca Más cabrón Que a uno Los privilegios Son todo eso Que te da ventaja Que te da ventaja Exactamente Y nosotros estamos Luchando Por un país Donde esos privilegios Lo puedan tener La mayoría Una vida digna No estamos Diciendo que nos den Plata para vivir A costa del estado Estamos diciendo Que la educación Superior sea digna Y que por lo menos Los policías No nos maten La vida es sagrada Hijo de puta Si no nos educan No nos casquen Servicios públicos Gratuitos Educación de calidad Alimentación garantizada Para todo el mundo La verdad Y no es teoría Es esta Yo no me voy a preocupar Por quien hago Pero si le das 100 mil dólares Mensuales A todas las personas Del mundo Se soluciona La crisis existencial Y económica Ya Todo el mundo ¿Por qué? Porque todo el mundo Va a estar haciendo Literalmente lo que se le da A la gran puta gana Pero Activando un mercado El que sea Entonces Ah yo soy cultivador De marihuana Y vendo marihuana Bueno Hay otro que decir Yo solo soy gamer Y me compro unos juegos Y juego en mi casa Pero fumo mucha marihuana Entonces ahí va a estar El comprador De esa marihuana O yo hago empanadas Exacto Y palamonches Ahí la economía Porque todo el mundo Tienen que gastar Y todo el mundo invierte En lo que quiere hacer Entonces sería La solución Ahora De ahí a que Claro Pero píjese que nosotros No estamos marchando Por maricadas así De utópicas No nada Estamos marchando Por una cosa tan sencilla Que es algo en lo que Todos nos deberíamos poner de acuerdo Creo que es el punto En el que todos nos encontramos Los que van a encargar Los que van a pie La vida es sagrada Marica No nos maten más Sí No importa Y es que Bajo qué argumento Bajo cualquier argumento No nos maten más Porque están matando Líderes sociales Cue puta Masacres todos los días Ayer Hubo uno en Buenos Aires, Cauca Sí Cinco personas Y es un sitio divino Marica Si usted me escucha Y conoce Buenos Aires, Cauca Más de una foto De cuando haya ido Hay un montón de cascadas En el El norte del Cauca En la parte negra Afro del Cauca Hay un montón de cascadas Divinas Hay videos en Twitter horribles De cómo masacran a la gente Y se ríen los manes Que perpetúan las masacres Y eso solo sucede Con complicidad U omisión Voluntaria De los hijueputas Hijos de los narcos Que nos están mandando Malparidos Malparidos Claro, porque además Todos esos ejércitos paramilitares Lo que cuidan Es el negocio del narco El negocio del narco Y los negocios Con los que los narcos la van Obvio Obvio, obvio Nosotros no sabemos Ni siquiera qué Porcentaje de ganancia Tienen ellos Del narcotráfico Aparte de lo que se ganan Con los puestos del estado Porque Bien manipuladas Que si tienen las leyes Para subirse los sueldos Descaradamente Y una inflación O sea Ninguno de ellos Justifica su sueldo Con sus participaciones Políticas Y como Sus Sus ideas Al congreso Sus aportes A los debates Nada, nada, nada No, pues el país Está volviendo mierda Y en estos días Estaban debatiendo Que Si era legal O no cascarle A los chinos El país Volviendo sin mierda Y se dice Putas No, a los niños No se les pega Hay que cascarles Porque si no Se vuelven policías No lo sé Pero no mucho Pero si no se vuelven policías Yo soy partidario Ah bueno También es la otra Si le cascas mucho Se vuelve Pero es mal Policía Pero ya traumatizado Ya traumatizado No, yo lo que digo Si hay que pegarles Una cascadilla O sea que los bomberos Es porque los tocaron O porque se vuelven bomberos Los bomberos No, pero mire que los bomberos Son buena onda Son re buenos Sí No, pero por eso Pero para que Como elige uno A qué fuerza militar Quiere pertenecer Porque está la marina Está La fuerza aérea Está Pero ahí tienes Que los bomberos No son Una fuerza Nada militar Nada militar Son civiles Son voluntarios De hecho Es para la una miseria El New York Times Y el otro visaje Por allá de Inglaterra Estaban haciendo artículos Escandalizados De cómo Colombia Tiene una policía militarizada Siendo democracia Claro La policía tiene que ser civil A ver les explico Solo nosotros Estamos acostumbrados A ver policías Con pistolas Ajá La figura del policía Tal y como la conocemos Es solo acá Estamos muy reprimidos Muy reprimidos Entonces yo creo Que lo mejor es No, pero yo si vi Afuera policías Con Pero la policía En Colombia No estaba tan armada Hasta que le tocó Enfrentarse A los narcos Antes de eso Era más Sí había algunos Que llevaban armas Pero no era todos Sí En cambio Con la guerra Contra los narcos La policía Se volvió así Con un arma larga Así Y la gente que escucha Tiene que saber Que si algún día Le preguntan Bote sí A la legalización De las drogas Porque la lucha Contra las drogas Es la legalización Cuando se legalice Ya Y si hay algún narco Que nos escuche Se puede lavar mucho Y muy fácil Con shows de comedia Oye sí Creo yo Si hay algún narco Que nos escuche Entiéndalo No es nada personal Es una pataleta Porque necesitamos Patrocinadores Un niño Un niño que nos escuche Si hay niñito Esto es a tomarse Una foto En cuquitos Para nuestros patrones Pero entonces pongamos De acuerdo una vez Pero para los sugar daddies No para cualquiera ¿Qué monto Lleva? Pues nuestros sugar daddies Mira Nuestros sugar daddies Están dando 50 dólares Que a lo bien Mensual Amigo inmigrante Yo no sé si ellos saben Yo no sé si ellos saben Que es mensual Es que toca mensual Pues Esa es la gracia del Patreon ¿A que hacen un pacto De darnos mensualmente? Yeah Por eso es que los queremos tanto A eso si hay que darles Foto en cucos Claro Pues por ustedes Fue que me depilé 50 dólares Nos dio Sebastián Que fue nuestro primer Patreon Y otro man ahora Llamado Cristian Algo 50 dólares Ellos todos están Peleando nuestro amor 50 Son nuestros sugar daddies Pues estoy muy agradecido Pero también estoy muy Asustado Asustado Porque son los que nos van a ver En cuquitos Así que sí O sea Todo bien Todo bien Bacano Ah ¿Para ellos? Sí obvio ¿Para quién más? Pues No sé Pero ellos son los que más Nos están aportando En este momento Igual bueno Se puede abrir Una tarifa especial Tú dices ¿No? 20 dólares Desde 20 dólares Lleva sus fotos En cuquitos Lleva el pack Lleva tu pack De malditos vecinos El pack de malditos vecinos Sí Chimba Bien ¿Usted qué se va a poner Para la sesión de fotos? A mí me cruzan muy bien Los boxers blancos O los negros Porque Ah ¿Por el color de piel? Por el tono de piel Por el contraste Claro Y quizás Deja el pelo suelto O alguna El pelo de arriba O el pelo abajo El pelo Ambos pelos Sueltos Salvaje Tarsánico ¿Qué te vas a poner tú? Yo tengo ahí Unos cacheteros De diseño gay Que te resaltan El paquete No ¿Podemos traernos Para el video? En este momento Quiero traernos Para el video De la mente ¿Qué? Por favor No lo puedo creer No lo puedo creer Barica de verdad Se está yendo a traer A traerlos Y los tiene Eso existe Sí, claro Eso existe ¿Sí? Sí ¿Te diseño gay? ¿Qué tiene de gay esto? No No, yo tengo unos así ahora mismo ¿Por eso? El cachetero El propio cachetero Son los propios MJ Y tiene aquí Su vaina aquí adelante Como una especie De efecto especial Haz de cuenta Como los Levanta cola Levanta cola Ah, como los Heirbra Sí, claro Esos son los levantatrolas Esos no se acomodan Cuando los levantatrolas Lleve sus cucitos Levantatrolas Lleve los cucitos Levantatrolas De Rafa A nuestros patreons Mira Su marica Quizás no quieran eso De ellos Yo creo Yo creo que la mayoría De seguidores de maletos Vecinos Son heterosexuales Así que no creo Que quieran eso No No importa ¿Qué tal si han heterocuriositos? Entonces avisen Para mandarles algo bien chimba Pero afrógeno es efectivo Pues si es mensual Hay los Es mensual ¿Y si alguno de los Tiene una cita Una cita privada Con alguno de ustedes? Un knit and greet Pero tendríamos que estar Los tres Un knit and greet Los tres Uff Sí Pero es contra uno El Estado no me cuida Me cuidan mis amigas Sí Solo no ¿Qué tal que sea un psicópata? Solo no Imagina a Lucho con eso En la espalda Y sin camineta Con las tetas al aire Y el pelo En el pecho Sí Así Afeitada La pintura toda manchada de pelo El pelo todo seco de pintura Mis amigas no me cuidan Verde a bortera Verde a bortera Verde a bortera No Venga estamos muy escasos de hierba Yeah ¿Y ahí no hay un Patreon de eso? Pues toca ver Cómo sacamos Lucas del Patreon No hemos retirado nada de ahí ¿No? No toca esperar a ganar que pase el mes ¿Nos llevamos ni un mes y ya somos así? Nos llevamos ni un mes Y llevamos como 130 dólares creo O sea que Podrían ser 130 dólares mensuales Si usted es dealer Y nos está escuchando Y tiene un hijo en la universidad Estudiando medicina Nosotros somos sus clientes Sí Debe haber Debe haber manes que Que tienen un hijo En la universidad Estudiando medicina Y lo pagan a punta de De With coins ¿Dices tú? No Pero yo estoy seguro Que durante un tiempo Yo sí Pagué el jardín del dealer Que me correspondió Que el universo me dio Pero era un dealer Así con familia ¿Quieres decir? Le pagué el jardín al hijo del dealer Un saludo O era un man que tenía El negocio de venta de drogas Y jardín No, no, no Puede ser Fueron dealers de niños Ay, buena Harry Epstein Harry Epstein Vamos ¿Cómo se llama el otro? ¿El nuestro? ¿Serpa? No, Pastrana Pastrana Andrés Pastrana Heavy Lo de Pizza Hut Lo del Pizza Hut Ahí salió otra noticia De que están pidiendo Esa lista de gente completa La lista que estuvo En los aviones del Mario ¿Es el Pizza Gates O el Pizza Hut? No, el Pizza Hut ¿Esto es lo de Los violadores del Domino's Pizza? No me voy a pedir pizza En mi vida Jamás voy a apoyar Esos de Rapi Pizza Mira que En estos días Estaba escuchando música Y me interrumpía La publicidad Pide por Rapi La Sushi Pizza Y yo Los venezolanos No respetan a Dios Eso es de Venezuela Estoy seguro Yo en Oricao Por allá En Venezuela Vi como Forraban una Hamburguesa Con pizza O sea una pizza Le cortaban en pedazos Ponían la hamburguesa Dentro de la pizza Y la pizza La cerraban como una flor Y le metían así Entonces tú comías Pizza Hamburguesa ¿Cuál es el hambre Que hay en Venezuela? No hay hambre Desde que tengas dólares No hay hambre Ah claro Como siempre El problema Es no tener dólares ¿Tienes plata? No Ah ¿Y quieres tener una educación Digna? Sí ¿Pero tienes plata? No Ah Entonces ten plata ¿No? Deberías tenerla Ah jueputas Que ese es el juego Esa es la carrera de la rata Es como jugar Para que son pobres Es como jugar GTA con tu primo Es como jugar GTA con tu primo Que tiene todas las claves Y él saca el helicóptero Y juega todo el juego En helicóptero Y tú no tienes ni para el Uber Y te vas estrellando En la misma moto Todo el puto juego Por eso marchamos Por eso marchamos Para que el primo Para equilibrar el GTA Dejen de marcha de GTA Y salgan a la séptima Y jueputas No ustedes malditos vecinos Sino los jueputas Que nos escuchan y no salen Ayer me encontré Con el resto de gente En las marchas Sí La gente sale a protestar Porque ya está muy jueputa Y estuviste afuera Hasta que llegó el esmad Cuando fueron los primeros totes Del esmad De aturdidoras Porque ya Querían empezar a sacar su odio Dije como Bueno es mejor que Ya me voy para la casa Pues me fui a ir a trabajar Qué lástima A lo de los pussycoins A lo de los pussycoins No 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 ¿En qué está camellando? Eh... Por ahí Haciendo vueltas Haciendo Sí Haciendo los proyectos Los proyectos Sí Sí, sí Quiero sacar contenido En internet Pero no encuentro La manera aún ¿Cómo en dónde? ¿Como en Camsoda? ¿Como en Camsoda? ¿Continuo en internet? ¿Como en qué? ¿Camsoda? No tengo ni idea ¿Camsoda? Es como... Es donde te van a dar Trado con esos cucos Ah bueno Uy, esos cucos Son de Camsoda ¿Sí? ¿Ready? Total Sí Sí, además que Rafa Tiene un bambú Tatado en toda la columna Qué sugestivo Es verdad Le puede dar muchas ideas A tus clientes Claro Así como Uy, cómo sería Para darte por el bambú Y ponerle Así como una regla Al bambú Como ir poniendo Hasta donde te llegó Claro Uy, claro Una competencia Hasta donde le llega En un bucaque Uy, al sol Esto es mucho Esto es mucho Esto para mí Por favor, muchachos El amor entre hombres Es puro Y el bucaque Entonces Es mucho amor puro Es mucho Es pura leche Sí Mucho amor Son puros Lacto Lacto pre babies Lacto pre babies Lucho es lactosado ¿Sería la circuncisión? La circuncisión No sé No, la La vasectomía La vasectomía Se parece Una piñata Ajá Ok Una piñata ¿Una piñata sexual O una piñata de niños? No, una piñata De un niño Ajá Estuve en un niño Una piñata No, yo en una piñata Como este Que tenía mis propias piñatas Ajá Y la verdad es ¿Y por qué fuiste con tu chica? Claro Obviamente Obviamente Ah Es decir Como registrarte Claro Porque yo dije Ay, Marita Que despachiste De una piñata Una piñata Pusiste en Instagram ¿Quién va a piñata? Sí, fui Y Todo fue lindo Hasta Llega el momento de la piñata Y llega el momento De los pitos Ay, no Le entregaron muchos pitos A todos los niños El niño con su pito Como un pequeño paro Así era como Una piñata caserolazo Ajá Y Ahí yo dije Qué rico no haber tenido Ninguno de estos Hijueputas Qué rico no ser el dueño De ninguna de esas Uf Y había un chico Con una cara de lacra Que desde que llegó Yo dije Uf Este le va a romper La nariz a alguien Adorable Divino Muy bien peinado Ese chino Hijo de puta Medio dorito después Hay un chino por allá En una esquina Me empujó El criminal El criminal Empujo Eso responde a tu respuesta Que si me haría la septomía Ya la estoy cotizando Estoy mirando A ver si la pido Por Aliexpress Alguna mierda Un rapi Que haga septomía Un rapi favor No pero eso como que Se Rapi o septomía Piel de oso Creo que se hizo la vez A septomía Como joven Muy joven Cuando estábamos trabajando En Lourdes Hace dos años Dos años y medio Por ahí Si weón Yo le hice muchas preguntas Weón Y eso es de uno De uno a tres días Relajado Como que se le pasa el dolor Pero el hermano me dijo Mire Yo al otro día Ya no sentía nada Yo respetaba el reposo Pues como Por recomendación médica Pero Si no La septomía Es una buena opción La verdad Si Además que es reversible No es como que Para siempre Si en algún momento Dices no Si es reversible Si claro Ah si No se lo vayan a dejar Hacer Permanente O sea Puedes pedir las dos Pero es reversible Ok Es que solo te cortan Un conducto O sea Te tapan un conducto Entonces ya Deja de salir Esperma Pero y que pasa Con esos espermatozoides Digamos Se trancan Como si les pusieran Un corador Exacto Y se quedan ahí Acumulándose Y muriendo No Y en las noches Te jacan las patas Infinitamente Millones de hijos Bueno Estoy confundido Ahora con el procedimiento Pero lo que pasa Es que igual Te sale leche O sea Igual Pero creo que lo que pasa Es que salen Es morracos ya O sea Inservibles Es como la cámara de gas Digamos En las huevas Ahora ya Tenemos que investigar O sea La pelada Lo que recibe Es una masacre Recibes una escena Del crimen Y gritó algo Ya los Ya los cadáveres Los cadáveres flotando Sí Ya el abono Ay Qué capo No Esta tierra Se vuelve más rica En nutrientes E historias Ah No sé Estaba de que me iba a parar Encima de mis matas Dicen que el semen igual Es bueno Para el cutis Y todo eso Bueno para el cutis Hay chicos Que se hacen Mascarillas Con eso Sí Mascarillas Pero es verdad Sí te juro Es que es verdad ¿Nunca les han pedido Que les pongan El semen en la cara? Sí Pero no sabía Con fines estéticos Era muy entusado No sabía que era para eso Sí Como les hubiera cobrado Malparidas Robándome la crema Aquí está la crema Pons La crema Pons Chismes Actualidad Y la agenda Del estándar nacional En Punto Comedia Punto Comedia En Punto Comedia Porque por fin Volvió la comedia En medio de esta cuarentena Llena de desgracias Y homicidios estatales Hay comedia para la gente Igual No todos son abusos del Estado Lucho Todo bien También hay shows de comedia Que se han visto reducidos De la forma por los abusos del Estado Gloria a Dios Entonces si se siente abusado Vaya a shows de comedia Porque se ría por lo menos Mire la verdad es que nosotros Quisiéramos A veces tengo impulsos violentos Cuando veo noticias O leo los tweets Pero yo no soy un tipo de armas Yo soy un tipo de chistes Así que si usted se siente muy frustrado Por lo que está pasando Venga que estamos haciendo chistes A cualquiera de nuestros shows O a los shows de cualquier comediante Porque todos estamos Igual Se recibió la escena Estamos tirando nuestras molotov cómicas A ver que sucede Humor capucho El humor capucho De Luis Garazaba Sí weón Es inofensivo Para el policía de turno Que le asignaron el turno de hoy Es inofensivo La que hemos elegido la risa Con Lucho Garazaba Ya le dijimos Venga perrito Venga ríese Venga con un pedido Va a haber todos los jueves En Smoking Molly Hay dos shows de comedia por noche A las 7 y a las 9 de la noche El jueves siguiente Que es 1 de octubre Nos presentamos Los malditos vecinos Volvemos Y el jueves siguiente Que es 8 de octubre Se presentan Camilo Sánchez Gabriel Murillo E Ibrahim Salem Esa está re buena Uy Qué bono rea de noche Sí está chévere Bueno nosotros Tenemos shows Luis Está el sábado 20 Sábado 26 Dos funciones A las 7 de las 9 En el mítico y candente Rembrandt Tertulia A Bart Volvimos Con dos funciones Cada una de 30 personas Sí aforo reducido Abre Síndrome de clown Genial Síndrome Son muy divertidos Van a estar muy chimba Van a llevar la guitarra Van a llevar todos los poderes Esos manes son muy ásperos Bueno Bueno re bien Yo voy a estar en Rembrandt El siguiente fin de semana El 3 El 3 de octubre Voy a estar en Rembrandt Comisión completo Comisión de entradas Lo mismo Franja de 7 y 9 Creo que las franjas Van a estar así 7 y 9 de ahora Es muy chimba Porque solo son 30 entradas Está lejos de la otra mesa Están todos los Medidas esas de bioseguridad Y tal Y podemos trabajar Trabajar Y reírnos Reírnos Y reírnos Marica Nosotros lo hacemos Con mucho amor Con mucho hambre Vuelve Vuelve El formato para la gente Con más hambre Que es el tomatadero ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿El tomatadero? Vuelve En Un lugar Llamado Jardín Plaza Donde es Una plazoleta de comidas Donde están Smoking burgers Que es nuestro aliado Es Mocking Molly Y hay también Como un sitio de sushi Y otro de ¿Dónde queda? Por los lados Unicentro 122 con 17 ¿Ok? Entonces allá El viernes 2 de octubre Vuelve Toma tu tomate Con el tomatadero Un formato Como Para la pandemia COVID friendly COVID friendly COVID friendly Bueno Y va a estar muy chévere Creo que Creo que tú vas a ser En anfitrión La primera noche ¿No? ¿Es altamente probable? Absolutamente probable En la medida En que Terminemos de ajustar Las condiciones Ofrecidas al presentado La medida En la que Negociamos Con el sindicato Sí El representante sindical Dylan Rosso Ah Es el encargado De negociar Esas cosas ¿Cierto primito? Bueno Muy bien Recomendaciones Para esta ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? ¿Yo qué hice? Cosas chistosas Yo me vi una Sitcom Argentina ¿Cómo se llama? Llamada Siconautas ¡Oh! Es una chimba Está al puta Es una chimba Está muy chistosa ¿Es como en España? No Lo que pasa es que El protagonista Es un español Que está viviendo En Argentina Se fugó de España Porque lo persiguen Unos gitanos Y yo no sé qué bailar Y es un Y es un estafador Es un estafador Es una chimba puta Me gustan las películas Entonces sí Me dio un grupo de apoyo Como si él fuera un psicólogo Pero no sabe nada Está muy chévere Muy buena Muy buena Psiconautas Bueno Mis recomendaciones cómicas Para esta vez La verdad Están alejadas Del audiovisual Y están más Hacia las redes sociales Recientemente he estado Mirando tu Twitter Y Encuentra uno Bastantes cosas chistosas En Twitter Pero esta vez No quiero recomendar Nada profundo Nada Sino encontré una vaina Que se llama Niños haciendo cagadas Es una cuesta en Twitter O sea Niños haciendo cagadas Marica Cuando se sientan tristes Arroba Niños haciendo cagadas Uy marica Se sube el ánimo En unos 10 minutos Porque son videos cortos Tras videos cortos De niños haciendo cagadas De pequeños borrachos De un borracho En escala No Me equivocándose La verdad que quiero que vean eso Para que sean serios Niños haciendo cagadas Que áspero Yo me terminé Crossbones La serie mala Donde va a actuar Crossbones La serie mala Sobre piratas Donde va a actuar Ah John Markowitz Y si huevón Y si es mala Mala Hijo de puta Menos mal Lo salvaste de eso No pero ya me la di toda Para que ustedes no tengan que hacerlo Gracias Gracias Y me di un documental Que el otro día le estaba El viernes Se lo estaba recomendando A Rafa Antes de la función del goce A propósito Muchas gracias Que chimba Si usted está escuchando Y fue José Pagano Quiero que sepa Que tiene todo mi amor Estuvieron del puta Si usted va a cualquier función A la entrada Y tiene una foto De que fue ese día No importa si es ahora O en 20 años Yo lo dejo entrar gratis Lo estoy diciendo Lo estoy diciendo Estuvo una chimba Fue significativo Genial Si la verdad Lo de José Pagano Ese viernes fue increíble Por todo y por todo El sitio El lugar La noche Las dos gorditas Que se querían Culiar a Brian Levantaste gordis Siempre levanto gordis Siempre ¿Y cobraste? No Porque Brian es cuchara Es el tío cuchara Levanta pero no pincha No quiere No quiere concretarla Si el piro es iguaín Llega al área Y no la mete Pero Es que no sé A mi me gusta igual Coquetear con todo el mundo Pero hay gente A la que si Definitivamente No se lo voy a meter Ayer en la primera protesta Me encontré con una capucha Que quiere que le haga la vuelta Y le dije Porque sea amiga de otro amigo Entonces porque no has ido a la casa Le dije Bueno no sé No olvides Me vas a llevar Pero entonces estaba toda encapuchada Y como me llamó Fue así Me corrió Y me pegó una patada en el culo Y yo volteo Y se quita todo La careta Se quita toda la capucha Y me abraza Así todo Como amor guerrillero Y por qué no se lo haces En la marcha Eso quería Pero me tocó irme Porque se armó la espantosa Y yo sirvo La verdad Le sirvo más vivo Es en el momento Venga y por qué no Se la llevó allá Para su pequeño palacete central Porque ahorita estoy saliendo Con alguien Y está así monógamo Como No monógamo Pero sí estoy muy serio Qué bendición Sí A todos los paseadores De perros De Teusaquillo Chapinero La soledad Ya Brian Paila Lo perdieron Lo perdieron No lo perdieron Y le hace bien Tiene un pelito más lindo Buena mano Tiene buena mano Tiene buena mano Sí Chimba Bueno Esto fue todo por malditos vecinos En esta sex edición Coman mierda Cuídense Compartan Compartan Para que más gente Puele la ropa Escuchándonos Siganos también En el canal En YouTube Suscríbanse Escúchenos en YouTube Que es gratis Ay es que yo no te Ay tengo un pantallazo Un piro No hay en Spotify Donde quieran Ay pero es que ustedes Son todos cracistas Y para el turno Eso que ustedes Se quieren Ahí tiene su YouTube YouTube Busquen Entonces Se toca contar Todas las propagandas De J Balvin Muchas gracias por escucharnos Malditos vecinos Queriendolos mucho Aquí Bogotá Aquí Bogotá La disque capital De Colombia Desde una casa mugrosa En Teusaquillo El orgulloso epicentro De las clínicas de aborto Y los parques Para marihuaneros Les habla Malditos vecinos Un programa de inclusión Malditos vecinos 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 Gracias por ver el video.